¡Ah! ¡Nunca voy a poder dejar eso atrás! Sí, fuiste muy mala en el baile de otoño. Fui un demonio. Me convertí en un verdadero demonio furioso. ¡Y trataste de convertir a todos en zombies adolescentes para tu ejército! ¡Ay, querida! ¡Nos tienes a nosotras! Y te hemos perdonado por tus antiguos... tropiezos. Honestamente, yo creo que esa experiencia nos unió a todos en la escuela Canterlot más de lo que estábamos. ¡Uno, dos, tres! Antes no había mucha unión, pero eso ya pasó. Un nuevo inicio ahora hay, y el futuro es lo mejor. ¡Oh, oh, oh! Sentirás en cada paso que tú des. Somos las Wonder Calls por siempre. ¡Oh, oh, sí! Juntas ahora vamos. ¡Oh, oh, oh! Mejor que nunca estamos. ¡Oh, oh, oh! Y se siente que estamos y felices, pues mejor que nunca estamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mejor que nunca estamos. ¡Oh, oh, oh! Distintas formas de pensar fue difícil, sí. Eso en verdad nos separó y muy solas nos dejó. Pero al estar aquí, amigas hay al fin. Somos las Wonder Calls por siempre. ¡Oh, oh, oh, sí! Juntas ahora vamos. ¡Oh, oh, oh, oh! Mejor que nunca estamos. ¡Oh, oh, oh, oh! Y se siente que estamos y felices, pues mejor que nunca estamos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Mejor que nunca estamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mejor que nunca estamos. ¡Oh, oh, oh! Yo me pregunto por qué sucede esto. La princesa Twilight llevó su corona ecuestria. ¿No se habrá llevado toda la magia con ella? ¿A quién le importa por qué sucede? ¡Hace mi banda súper asombrosa! ¡Ah! ¿Tú banda? ¡Claro! Fue idea mía crear a las Rainbows para poder estar en la muestra. Además, soy la cantante y guitarrista. ¡Ah! Las oí desde afuera. La banda ya suena muy acoplada. ¡Ah! En eso estamos. Rarity aún entra un poco tarde en el segundo verso. Y el solo de bajo de Applejack necesita algo de ensayo. Lo arreglarán a tiempo para la muestra. Ah, ¿de casualidad alguna de nuestras amigas de... Fuera de la Ciudad vendrá? Ya que es un evento de beneficencia. Lo siento, Flash. No creo que Twilight vaya a volver a la escuela Canterlot pronto. Ah, sí, entiendo. Solo quería quitarme la duda. Ah, sigan con su música. Vaya, creo que alguien está enamorado todavía. Ay, lo siento. Olvidé que tú y Flash tuvieron su historia. No te angusties. Flash es un gran chico, pero la verdad nunca me gustó tanto. Solo lo usaba para ser más popular. Ay, la antigua yo era terrible, ¿no es así? Algo, un poco. Pero lo importante aquí es que cambiaste totalmente. Gracias, Applejack. Pero no creo que todos en la escuela Canterlot piensen de la misma forma. Sunset Shimmer, por favor, repórtate al vestíbulo. Ya me voy. Me ofrecí a enseñarle la escuela a unas alumnas nuevas. Será muy bueno que conozcan a la nueva yo antes de que escuchen todo acerca de la antigua yo. Faltan unos minutos para el almuerzo. ¿Qué les parece si tocamos Asombrosa Quiero Ser? Um, Rainbow Dash. Me preguntaba si podríamos tocar la canción que compuse. Ah, lo haremos luego. Ah, está bien.